Hola gente, soy Gamer Torpe y aquí estamos en un nuevo video de Skyrim, sí, y seguimos con la misión emboscada nocturna, en la que, bueno, pues ya hemos hecho cómo conseguir la piel del salvador, que era, pues, haciendo lo que nos decía Hirsing y matando a Cindy, y cómo construir el anillo de Hirsing, que era, pues, dejando libre a Cindy y siguiendo con nuestra vida. Y ahora les voy a enseñar cómo conseguir las dos cosas, y muchos dirán, ¿y por qué no simplemente subiste este video? Bueno, pues, porque hay gente a la que le gusta rolear y otras cosas, e incluso consideran que esto es trampa, para mí no lo es, y por eso lo subí, bueno, pues, el que quiera conseguir una de las dos cosas ya lo tiene, y el que quiera conseguir las dos, como yo, pues ya lo va a tener. Entonces, me equivoqué de botón, para que nosotros podamos conseguir ambas cosas, lo que tenemos que hacer es seguirle el rollo a Cindy, es decir, nosotros venimos aquí, charlamos con el señor, ya lo hemos visto varias veces, así que no lo vamos a ver otra vez, me han pedido que te mate, que ahora sí me funciona, no sé por qué, a veces se bubea, y cuando se juega lo que tienen que hacer es ir por detrás y hablar por detrás, que pueden hacerlo, insístanle que al final habla. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es decirle que le vamos a perdonar la vida, que si no me cuentes tu vida, te dejaré vivir. Entonces, ahora tenemos que hacer lo que hicimos para conseguir el anillo de Hirsi, ir y cargarnos a todos los cazadores con el señor Cindy. Como yo ya lo hice en el otro video, pues no lo voy a poner y vamos a pasar directamente al siguiente paso. Bien, pues ya hemos matado a todos los cazadores, ya lo que tenemos que hacer es hablar con Cindy para que nos deje el anillo de Hirsi, el último cazador ha muerto. Me estableceré aquí, lejos de cualquiera al que pueda hacer daño. Vale, entonces ahora nosotros tenemos el anillo de Hirsi, pero como dije en el video anterior, lo tenemos maldito, y ahora lo que tenemos que hacer es salir de aquí de la cueva para que nos aparezca Hirsi, y nos desmaldite el anillo, como se diga. Entonces vamos a salir para encontrarnos con Hirsi. Bien, ya estamos aquí y ahora vamos a hablar con Hirsi, el cual nos va a contar la milonja que ya vimos en el video anterior. Y nos va a desmaldecir, por decirlo de algún modo, el anillo. Con lo cual cuando seamos hombre lobo vamos a poder utilizarlo para transformarnos en hombre lobo varias veces al día. Que sí, que esto ya me lo has contado un par de veces. Sí, 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 venga, venga, venga. Sí, 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 venga, venga, venga. Y ya tenemos, como en el video anterior, tenemos el anillo de Hirsi desbloqueado, desmaldito, como quieran decirlo, que concede más transformaciones a los hombres lobo. Bien, entonces ahora para poder conseguir ambas cosas lo que tenemos que hacer es simplemente volver a la cueva y dejar nuestro anillo desmaldito en uno de los baúles que estaba por la zona. De paso aprovecho para coger las cosas, no aún como yo que la primera vez que lo hice, digo, pues lo voy a dejar aquí cerquita del fuego para poder encontrarlo porque los cadáveres desaparecen. Y no, o sea, no había manera de encontrar ese anillo, tuve que volverlo a hacer todo de nuevo. Así que nada, vamos a aprovechar que aquí había un baúl, que de hecho no lo cogí para poder cogerlo ahora. Y venimos aquí y dejamos el anillo de Hirsi desbloqueado aquí dentro. Anillo de Hirsi, dejar. Ya lo tenemos aquí dentro guardadito. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es simple, tenemos que ir a donde dejamos a Sinding y cargárnoslo. Y una vez nos lo carguemos, nos aparecerá Hirsi, no, Hirsi no, mira, ya tengo tanto rollo con los nombres. Tenemos que ir a donde está el hombre lobo, Sinding, y cargárnoslo. Cuando nos lo carguemos y lo desoyemos, va a venir Hirsi y nos va a decir que nos va a dar la piel del salvador. ¿Por qué? Porque los Daedra tienen un pequeño problema de memoria. Por lo visto no se acuerda que ya nos ha dado, que ya nos quedamos con el anillo. Así que venimos por aquí y lo bueno es que va a tardar un rato en reaccionar y decir, oye, me está matando. Como ven, el pobre está todavía pensando, ¿será que me quiere hacer algo? Pues sí. Vale, pues ya nos lo cargamos y ahora le damos a buscar y a desoyar el cuerpo de Sinding. Sí, he hecho lo que me pediste, señor Alzheimer. Y bueno, esto es todo como en el primer vídeo en el que les decía cómo quedarse con la piel del salvador. Así que ya tenemos la piel del salvador, ahora vamos a volver a donde teníamos el anillo y podremos tener ambas cosas. Como dije, he subido también los otros vídeos donde obtener las otras cosas separadas, porque a mucha gente esto le parece hacer trampa. ¿Por qué me tengo que perder siempre? ¿Era por aquí o por aquí? Creo que viene por aquí, ¿no? Como dije, a mucha gente esto le parece incluso hacer trampa. A mí no me parece hacer trampa, yo no estoy haciendo ningún tipo de trampa y no tengo ninguna culpa de que el señor Gersin sea amnésico. Eso es problema suyo, que se lo vaya a mirar él. Así que nada, venimos aquí al baúl y ya podemos quedarnos con el arco del cristal porque vale su buen dinero. Y el anillo de Gersin. Ahora podemos salir tranquilamente de la cueva sin ningún tipo de problema. Y ya tendremos en nuestro inventario las dos cosas posibles de obtener en esta misión. Tenemos el anillo de Gersin, sin maldiciones y sin nada. Y por otra parte, la piel del salvador para poder irnos de casa y también mejorarla porque le hace falta. Así que nada, este ha sido el gameplay de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno... ¡Chau!